Este viernes, el general Julio César Avilés inició su tercer periodo consecutivo como jefe del Ejército de Nicaragua, tras ser prorrogado dos veces en el cargo por el dictador Daniel Ortega. Avilés ha estado 10 años ininterrumpido como jefe del Ejército. En su discurso de patronización, Avilés proclamó el carácter apolítico y apartidario del Ejército, flanqueado por las banderas del partido FSLN. El jefe militar abogó por la tolerancia y abandonar el odio, pero no hizo ninguna referencia a la crisis sociopolítica del país provocada por la represión del Estado, ni la existencia de grupos paramilitares que han sido fomentados por Ortega. Este sábado, decenas de ciudadanos fueron reprimidos por agentes policiales cuando realizaban un piquete exprés en Managua para exigir la liberación de los 61 presos políticos. El plantón fue organizado por la Unidad Nacional Azul y Blanco y estaba prevista a realizarse en el parqueo del Centro Pelas, pero un fuerte despliegue policial impidió que se aproximaran al lugar. Los manifestantes se trasladaron al sector de Plaza España, donde gritaron consignas contra el régimen. Minutos después, unas 12 patrullas policiales se presentaron a disolver la protesta. El comentarista político Jaime Arellano y el empresario Lolo Blandino convocaron para el próximo martes 25 de febrero una marcha en demanda de la liberación de los más de 60 reos políticos y la unidad de todos los sectores de la oposición. Después que anunciaron la marcha, la policía desplegó un cerco, asediando las viviendas de Blandino y Arellano imponiéndoles arbitrariamente casa por cárcel. La policía se puso, bloqueó la salida del garaje y sencillamente me dijeron que no podía salir, que no me dejaba salir de la casa. Le pregunté cuál era la razón, le dijeron que no tenía ninguna razón, que eran instrucciones que ellos tenían y punto. Mi esposa después salió a reclamarle y le dijeron que cualquiera de la casa podía salir menos dos. La marcha convocada, pese al estado de sitio policial, está prevista a realizarse a partir de la una de la tarde y tendrá como punto de salida la Catedral Metropolitana de Managua hacia la Universidad Centroamericana UCA. Este fin de semana, la policía arreció el despliegue en distintos puntos de la ciudad y el asedio contra viviendas de opositores. En Europa, el eurodiputado español José Ramón Bausá exigió a los estados miembros del Parlamento Europeo implementar sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una carta dirigida a los estados y al presidente de la Eurocámara, Bausá recordó las tres resoluciones del Europarlamento condenando la represión en Nicaragua. El diputado se lamentó de que Estados Unidos haya emitido sanciones, mientras Europa debate todavía a quién incluir en la lista de sancionados. Siempre en Europa, el gobierno de Estados Unidos cabildea con sus socios de la Unión Europea para que impongan sanciones contra la dictadura orteguista, tal y como ellos lo han hecho. El subsecretario de Estado Adjunto para Centroamérica de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, reveló que definen con la Unión Europea una estrategia para presionar al régimen en Nicaragua. Estados Unidos ha sancionado a cinco entidades y 15 altos funcionarios, incluidos miembros del círculo íntimo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El gobierno anunció que la empresa New Fortress Energy construirá una planta eléctrica a base de gas natural, que vendería a 110 dólares el megavatio hora, un precio que los expertos consideran demasiado caro. La planta que generaría unos 300 megavatios de electricidad está prevista a construirse en Puerto Sandino, a partir del 2021 a un costo de 700 millones de dólares. El anuncio ha sido recibido con escepticismo entre expertos y empresarios del sector eléctrico, que se preguntan qué entidad financiará la obra, mientras el régimen está siendo objeto de sanciones internacionales por la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.